Muy buenas noches, muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio donde por supuesto estamos para platicar, para compartir contigo, responder tus dudas y crecer juntos en este camino al placer en la sexualidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un gusto estar de nueva cuenta aquí, poder leerte, te agradecemos mucho por que nos estás acompañando, porque cada vez son más los que se suman a nuestra página de Sexo con Roberta, esta semana estamos cerrando con 87 mil seguidores y bueno, agradecemos a todos ustedes que hacen esto posible y que te invitamos a que sigas compartiendo nuestros contenidos. Recuerda, busca nuestra página en Facebook Sexo con Roberta, también nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina para poder seguir en comunicación, que nos envíes tus preguntas y también que nos orientes, qué temas son los que necesitas, qué quieres que nosotros platiquemos aquí, de qué quieres aprender, qué cosas te atormentan o qué cosas prenden tu curiosidad. Bueno, para eso es Sexo con Roberta y precisamente hablando de tormentos, yo creo que más que la curiosidad, este es un tema que surge precisamente del tormento, ¿no? Tengo, para mí es la gran bendición de contar con la confianza de personas que me otorgan esa oportunidad de poder entrar en sus vidas y que acuden al servicio de psicoterapia individual y de pareja conmigo y un tema que ha estado siendo recurrente es el tema de los celos, ¿no? O sea, hasta dónde, qué dosis es correcta, hasta dónde es que esto puede vivirse de una manera sana, qué parte enriquece a la relación de pareja y qué parte puede estar realmente sofocando, atrapando y destruyendo la relación de pareja. Es una línea muy delgada entre el interés y el desinterés, entre la sanidad y la cordura, en verdad el enloquecimiento cuando estas ideas toman posesión de nosotros y somos incapaces de controlarlas. Para platicar acerca de este tema que, bueno, está siendo controversial para muchas personas y que casualmente, últimamente lo he estado escuchando mucho, pues bueno, precisamente para eso dedicamos el programa del día de hoy. Y hablando un poquito acerca de esta opinión y para compartir este tema, está con nosotros la psicóloga Consuelo Castro. Ella es psicóloga con amplia experiencia también atendiendo terapia individual y terapia de pareja y con formación en sexología. Y bueno, ya la conoces muy bien y ella es parte de las grandes amistades personales y por supuesto que de sexo con Roberta. Y ella para nosotros, entonces es, Chelito, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberta, nuevamente por la invitación. Iniciando en 2016 con Sexo con Roberta. Iniciando en 2016, que bueno, les platico que en 2016, adiós, gracias y gracias al apoyo de todos ustedes, viene con muchas sorpresas. Manténganse en sintonía porque en verdad que viene cargado. Ha sido un año donde estamos empezando muchos proyectos y todos estos proyectos están hechos pensando en ti. Entonces, qué bueno que nos estás siguiendo y que estamos en comunicación. Este 2016 va a ser un muy buen año para todos. Bueno, después de algunos años medio caóticos que han estado siendo en general en el mundo, creo que cada vez se van abriendo más oportunidades. Y hoy es esta oportunidad de irnos deshaciendo un poco de situaciones que nos cuestan trabajo lidiar. Creo que los celos, podríamos empezar hablando de si son o no son naturales. O sea, se tendría que hablar de que alguien está enfermo, que algo no está bien en su relación para que tenga celos. ¿Tú crees que los celos son o no son naturales? Es una respuesta a una emoción natural, Roberta, pero hay que saber que hay límites, ¿no? Hasta dónde yo te puedo celar y hasta dónde puedo celar a mi pareja sin rebasar esa línea tan delgadita como lo mencionas tú que existen, ¿no? Que esos celos no se vuelvan patológicos y sobre todo que puedan dañar a la persona o me estén dañando a mí mismo. Más que nada tú lo sabes y lo hemos visto mucho en terapia de pareja, cómo a veces desde la fantasía de la pareja hace ver o él mismo se cree cosas o situaciones que realmente son irreales y que ni existen, ¿no? Entonces hay que verificar y revisar muchos patrones de conducta y darnos cuenta si realmente es una patología o no es una patología, pero sí es algo que desgasta mucho a una relación cuando existen los celos. Fíjate que encontramos una nota muy interesante que quiero leer, tal cual dice Un estudio en Virginia encontró que las personas más inteligentes y de alto rendimiento son más propensas a sentir celos porque se sienten fuera de control cuando sus parejas coquetean con otra persona. Este mismo estudio dice que aquellas personas que tienen más alto rendimiento, que tienen más estudio, pero sobre todo en especial las mujeres, suelen desarrollar más sentimientos de celos. Y fíjate que mucho de eso tiene que ver con que son más perfeccionistas y que piensan que sus parejas las están engañando. Esto los hace sentir fuera de control. En el caso de los hombres, muestran celos cuando estos mensajes están acompañados de emociones y entonces me parecía interesante cuando nosotros estamos discutiendo dentro del equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, porque es que una persona con mayor inteligencia podría ser más celosa y creo que mucho tiene que ver en la manera en la que eres capaz de observar y de interpretar las situaciones. O sea, ¿a qué me refiero? Una persona que tiene más habilidad o capacidad de ver, como diríamos comúnmente, de atar cabos, entonces puede estar más consciente de lo que está sucediendo o no está sucediendo con la otra persona. Es que es una persona con más preparación, más perceptiva, con un nivel cognitivo un poco más alto posiblemente que su pareja. Entonces, obviamente logra darse cuenta de las situaciones o de lo que está pasando a su alrededor y obviamente tiene los sentidos muy agudizados, pero finalmente para que se dé esto es porque uno de los dos puede ser que tenga más baja autoestima que la otra persona. Y entonces entraríamos a este tema, o sea, ¿realmente los celos son una cuestión de baja autoestima? Digo, porque también puede darse, y conozco a mujeres y a personas que tienen una autoestima muy alta, pero que aún así la sensación de que la otra persona pueda estar incurriendo en infidelidad les afecta. Y les afecta a lo mejor no desde el hecho como las personas que tienen una autoestima deteriorada de decir, ay, es que el otro está mejor que yo, o a la otra persona, ¿no? Sino a la vez se afecta desde el hecho de la territorialidad, desde el hecho de la propiedad, ¿no? O sea, ¿cómo algo que es mío se va a ir? O sea, es mío. Es que es obviamente, o sea, sí afecta un poco la autoestima, Roberta, pero también es la parte de uno mismo de su miedo de perder algo que cree que le pertenece y que cree que es de la persona, ¿no? Entonces, obviamente, los celos, ajá, pueden derivarse de muchas cuestiones, Roberta, no nada más de baja autoestima, sino también del modo viviendo, de mis creencias, desde mi infancia, de cómo yo vi que mamá y papá resolvían y de qué manera ellos, ajá, llevaban su dinámica como matrimonio, ¿no? Entonces, también es una conducta aprendida, Roberta. Entonces, o sea, son muchos factores que pueden influir y también el estilo de vida, que si a lo mejor mi pareja me fue infiel en una ocasión, pues obviamente, ¿verdad? Va a haber esa inseguridad, va a haber esa creencia, ese miedo a que posiblemente mi pareja me vuelva a ser infiel y vuelva a desconfiar de que si me dice voy con la amiga o voy con el amigo o voy a tener una reunión de trabajo, entonces yo misma empiezo a idealizar o a crear historias que a lo mejor no son ciertas, ¿no? Pero porque yo ya tuve una mala experiencia. Y fíjate que eso es interesante, o sea, hay momentos en lo que esto puede venir como consecuencia de algo que ya se ha vivido, pero hay otros momentos en lo que es, incluso, no sé, lo que escuché de alguien más, este, de lo que pienso que podría ser y por qué no, no, de lo que yo sería capaz de ser. ¿Sabes qué, Roberta? Muy a menudo en terapia de pareja lo hemos visto, yo creo que, ajá, no me vas a dejar mentir que a ti también te ha tocado, cuando son familias, parejas reconstruidas y familias reconstruidas, cuando ya vienen de una historia de vida, a lo mejor no muy buena, no muy sana, pero que traen la historia donde, ok, mi pareja me fue infiel y tienen una pareja actual y como no han resuelto lo que vivieron con la pareja anterior, se lo traen a esta nueva pareja y obviamente está la inseguridad y el miedo, ¿no? De que, o sea, termine aquella relación porque me fue infiel, ya sea hombre o mujer, y aquí en esta relación también vuelvo a aplicar lo mismo porque tengo ese miedo, ¿no? De que mi pareja actual me sea infiel. Digo, como terapeuta yo entiendo que tiene que ver con la capacidad o incapacidad que tenemos para poder evolucionar los problemas que han sucedido. Así es. Sin embargo, me parece importante reconocer que esto es algo muy humano, ¿sabes? O sea, si ya una vez te quemaste por poner la mano en la placa de la estufa, difícilmente vas a ir a confiar cegamente a volverla a poner. O sea, es como importante sí reconocer esto, ¿por qué? Porque quien no es capaz de reconocerlo, en este caso la pareja, automáticamente apunta a la otra persona y le dice, es que tú eres una loca, tú estás loca, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en el sentido de que a lo mejor no está libre de pensamiento, ¿no? O sea, porque tampoco puedo decir que sana. O sea, simplemente no está libre de, pero de ahí a denominarla loca o a calificarla. Entonces, ya es precisamente esa denominación la que empieza a abonar a que ella deje de tener confianza en ti. Y son frases tan muy comunes de una pareja hacia la otra, ¿no? Es que tú estás inventando, es que tú estás loca, es que estás mal de la cabeza. Y obviamente eso detona también mucho en la pareja que suba el nivel de enojo, el nivel de inseguridad, incertidumbre y el miedo a perder a la persona, ¿no? Por las frases que de repente aventamos al aire. A lo mejor no está sucediendo tal situación donde pueda ser infiel, donde pueda sentir esos celos, pero finalmente estoy retroalimentando, estoy alimentándote para que tú sientas esa sensación de por si ya vengo con problemas anteriores y obviamente me sigues dando alimento, pues voy a generar más ese miedo para ahorita con esta relación actual. Y esa es una parte bien interesante, ¿eh? ¿Qué tanto nosotros estamos siendo conscientes de las acciones y actitudes que nosotros tenemos que le afectan a la otra persona? Porque ya lo decías tú, o sea, sí tenemos que comprender que aunque una persona, dígase el hombre o la mujer, haya tenido una experiencia anterior que lo marcó, ¿no? Y digamos que tú pienses que él o ella es la dañada, definitivamente hay cosas que tú tienes como conducta que incrementan esta sensación en la otra persona. Y que a veces puede ser que no lo hagas conscientemente, pero en otro momento los seres humanos cuando somos pareja tenemos esta habilidad de saber a veces inconscientemente y otras tantas veces conscientemente encontrar el punto débil exacto donde diría Arjuna, ¿no? Los otros estallan al odiar, no al amar, ¿no? Y entonces sí tendemos a hacerlo porque a lo mejor cuando somos novios nos parece divertido, ¿no? Nos parece divertido así como, ay, mira, Reni, llega, ay, sí me quiere, sí le interesa, no, así como, y cuando consistentemente lo haces, por supuesto llega un momento en el que esa respuesta llega a ser más grande, más grande, más grande, y a veces hasta te acostumbras a hacerlo u otras veces lo haces por diversión. Lo que inicia como juego, ¿no, Roberta? También desde nuestra misma inseguridad de que, ok, los celos, el que tú me celes, es que me estás demostrando que me amas, que me quieres y que soy importante para ti, entonces ahí ya nos iríamos a otra parte de las dependencias, co-dependencias. Pero, bebé, ese pensamiento me gusta, vamos a dejarlo al aire, ahora que regresemos platicamos un poquito más porque, híjole, volvemos en breve. Nos quedamos en ese tema que me parece interesante, ¿no? Así como hasta de tomar aire. Vamos a ver. O sea, tú planteas que esta parte donde si yo quiero que me celen o si yo pienso que el que me celen es parte del amor, ¿es por inseguridad? Puede ser, Roberta. Hay parejas que me ha tocado que te dicen, ¿sabes qué? Es que en ese momento yo creí que era importante para mí, yo creí que por eso lo hacía y se lo permitía, ¿no? Entonces, de repente, ¿a dónde vas? Con quién vas, cierto control en tu pareja, ¿no? Entonces, porque te quiero, te celo, porque te quiero, te cuido, porque te quiero, me preocupo que no te vaya a pasar nada y lo ves hasta cierto límite normal. Pero cuando ya estás con la pareja y ya estás compartiendo las 24 horas del día las responsabilidades y no responsabilidades, entonces ya nos empieza como que a calar un poquito, ¿no? Dices, bueno, anteriormente lo aceptaba, pero hoy no lo acepto. Y te lo dice muy a menudo, ¿no? La pareja. Bueno, yo creo, ¿no? Aquí apuntando, claro, porque ustedes saben que aquí es siempre un tema de balcón, yo creo que habría que ver como el nivel, ¿no? O el lugar o la cantidad, si es que se pudiera mesurar, porque sí coincidió contigo, esa parte donde ya lo llevamos a un nivel dañino de es que porque te quiero y tal y cual, ¿no? Pero también cuando lo llevamos al otro extremo, y es aquí la parte del balcón, ¿no? Ustedes saben que yo siempre acepto mis temas, es también cuando de plano no le importa a la otra persona, si hay una sensación de, bueno, ¿qué no le importa? O sea, es si yo te digo tal, si yo voy, si yo vengo, si estás viendo esto y esto y esto y no me dices algo, sí, por supuesto, se genera una sensación así como de, o sea, ¿cómo? No le importa. No le importa. Ajá. Y yo creo que tampoco es necesariamente solo inseguridad, digo, acepto la posibilidad que haya una parte de inseguridad, pero también es una parte como, no sé, de reciprocidad, ¿no? O sea, yo sí pienso que nos unimos en una relación de pareja para pertenecer, ¿sí me explico? Y en la pertenencia, por supuesto que hay una situación donde quizá lo ideal o lo esperado es que haya las ganas de continuar ante esto. No sé si soy clara con esto que te digo, ¿no? Sí, Robert. Entonces, también cuando yo veo que no hay un eco en la otra persona, pues automáticamente esto tendría que ver con una dosis de desinterés y que a lo mejor también se suma a que la otra persona es incapaz de expresar emociones, que la otra persona cree que decirte cualquier tipo de ese tipo de expresión la interpreta como debilidad y no se va a permitir ser débil. Sí lo acepto esto, ¿no? Pero sí creo que en una relación, si la relación está sólida, debe de haber un interés que derive en te quiero para mí. Mira, yo creo que es hasta cierto punto alguna parte sana, ¿no? Donde, ok, bueno, como confío en ti, creo en ti y nos conocemos también, que yo sé que esto no puede suceder entre nosotros dos, entonces a lo mejor no es necesario demostrarte mis acciones o hacerte saber que estoy celoso o celosa por cierta persona o ciertas acciones que se están llevando ante mis ojos, ¿no? Pero aquí tiene que ver también mucho la madurez de la pareja, Roberta, la capacidad de ambos para resolver. Pero si uno de los dos estamos inmaduros y obviamente yo hago miles de cosas para que tú voltees y te pongas celoso y que de alguna manera me demuestres que te intereso, pues obviamente esto se puede volver algo enfermizo o algo donde, ok, hago y hago miles de cosas y tú ni siquiera volteas a verme. Eso no quiere decir que no te preocupe la persona o que no te ame la persona. Posiblemente sí te ama y te ama muchísimo, pero como comentabas tú, ¿no? Entonces yo no tengo la capacidad de demostrar mis emociones o lo que estoy sintiendo o lo que estoy viviendo. Eso no vamos a dejar de decir que la otra persona no está sintiendo algo o está pensando algo, claro, pero no lo demuestra. Creo que también es importante, nosotros hablamos de esta parte, justo lo que estábamos ahorita, Chelito, era como de los que son generadores de celos, ¿no? O de los que tienen la expectativa de ser celados. Pero hablemos de las personas a quienes los celos les han robado la razón, ¿no? O sea, hablemos de las personas que tienen celotipia. Celotipia es esta proporción desmesurada de celos donde las personas llegan a perder, omniular la razón y consistentemente todo absolutamente tiene que ver con situaciones que le confirmen que la otra persona está con alguien más porque realmente su profundo y más fuerte miedo es preciso esto, que la persona esté con alguien más. Entonces se la pasan buscando señales que les confirme la situación porque es como para ellos prevenirse del dolor. Sin embargo, este preciso mecanismo les carcome en el dolor y es una situación insoportable para la persona que lo vive. Y es algo muy patológico y realmente sí se vive y sí se da y la persona que lo está viviendo sufre demasiado, demasiado porque ese miedo de que, ok, o sea, ¿dónde está? ¿Con quién está? ¿Qué está haciendo? ¿Me es infiel? ¿No me es infiel? ¿La miró? ¿No la miró? Inclusive me ha tocado en consulta de que de repente está con la mesera, ¿no? O sea, ojalá la mesera te volteó a ver, te dio su teléfono y mira, le gustaste a la mesera, al vecino, al, no sé, al que lava los carros. O sea, eres atractiva para cualquier persona y eso es muy, muy desgastante para tu pareja y muy enfermizo, Roberta. Entonces, si yo veo que esto ya me está desgastando mi relación y me está afectando emocionalmente, ¿por qué no buscar la ayuda de manera inmediata? Y esto es una parte donde estamos hablando de cuando esto se ha convertido ya en algo obsesivo. Y, por supuesto, tiene una conducta compulsiva de es que esto, es que aquí, es que ya, es que préstame el teléfono, es que hiciste tal cosa, sí, ya me di cuenta, pero si te fuiste al baño, pero aquí no. Yo quiero comentar que casualmente estas típicas situaciones que pasan en internet y pido la ayuda acá, a mi equipo de producción para que me digan cuál es el nombre de este chavo, que, por cierto, creo que va a venir aquí a Tijuana, ya le estoy aventando el gol de gratis, ¿no? Pero es un chavo que hace videos en Facebook que se pone unas pelucas. Bueno, no los hace en Facebook, ¿no? Pero que se pone pelucas. Entonces, hay una, no sé el nombre, a ver si producción me ayuda a que me diga quién es el nombre de él. Este, hay una que saca la peluca castaña, creo, o negra, y él o ella, ¿no? En su personaje tiene un novio que se llama Juan Ramón y se la pasa haciéndole pancho a alguno, ¿no? Y es como la típica chava tan celosa de situaciones que cuando ves el video de él te da risa, pero que a mí me llama la atención que todo esto que a él lo lleva a ser famoso como cómico es precisamente las cosas que yo veo en la consulta. O sea, es, realmente hay personas para las cuales están consistentemente pensando que en todo momento están a punto de perder o que en todo momento la otra persona está vinculándose con alguien más. Y mi pregunta es, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué sí? ¿Por qué sigues ahí? Si tienes esta respuesta según tú, porque para los celotípicos es verdad que tu pareja siempre está con alguien más, siempre está con el interés en alguien más, ¿por qué sigues ahí? Pero hay gente que no tiene ni la propia respuesta. A mí me ha tocado. O sea, cuando le preguntas realmente, ¿lo amas? O sea, ya no saben si lo aman o no lo aman, si te quiero o no te quiero, si el amor se transformó o no se transformó. O sea, ni yo misma sé lo que estoy sintiendo. Inclusive hay pacientes que se pierden en sus sentimientos, en sus emociones y no tienen claridad, ¿no? Entonces, cuando les preguntas, ok, ¿por qué estás en la relación? O sea, es la pregunta de las mil respuestas, miles de justificaciones, pero no logran tener la claridad del por qué están en una relación. Pero fíjate, en ese sentido es como, igual y sería válido desde lo terapéutico decir, porque no quiero que otra vieja se lo lleve. Vale, pero tienes un motivo claro. Tienes un objetivo de para qué quieres estar ahí. Pero es que hay un momento en que, como tú lo dices, la persona se ha perdido tanto en esta cuestión de estar investigando, ¿no? Como ser Sherlock Holmes las 24 horas que terminan igual de loca que él. Así es. Hablando de la serie esta londinense, ¿no? Que el hombre se le nota que tiene trastornos psicológicos. Entonces, esa parte donde dejamos de observar la relación y de ser la mujer de mi relación o el hombre de mi relación por convertirme en un monstruo generado y que se alimenta de estos celos que ni siquiera existen. Algún día escuché yo una frase que me encantó y le dice así. El celoso sufre por lo que piensa, no por lo que ve. Es más lo que tú generas en tu mente que lo que puede ser real, ¿no? Lo que puedes estar viviendo. Porque a fin de cuentas, digo, con los teléfonos, ¿no? O sea, tú estás viendo el teléfono de la otra persona, tú ves una notificación, viste nada más a lo que salió y ya. Es todo lo que tú viste, una notificación. No sabes de qué. Pero en tu mente, sí, claro, y ahorita son las tales horas y luego aparte vi que no sé cuánto y entonces agarró y volteó el teléfono y acá, entonces empiezas, haces una historia, la mente camina rápidamente, hace toda la historia y en cuestión de segundos viene la emoción, ¿no? Viene esta respuesta corporal y en cuestión de segundos ya estás con la agresividad y todo y esperando atacar a la otra persona acechada cuando la otra persona está como en la lela. Voltea y te ve con esa actitud y es así como de, ¿qué le pasa? Y entonces empieza toda esta comunicación no verbal entre la pareja que por supuesto va deteriorando. Es que lamentablemente, ¿no? Lo que para ti puede ser tan real para la otra persona no es tan real, ¿no? Entonces, lamentablemente ahorita con la era de internet y teléfonos y todo lo que tenemos ahorita en el área informática, nos ha servido para que esto se detone en mucho más cosas, ¿no? En cuestión de la relación de pareja, en la comunicación, donde de repente es que yo vi que estabas conectado todo el día y a mí no me marcaste, es donde yo vi que le diste un like a una tipa. Entonces, o sea, cómo de alguna manera te vas enfermando por situaciones tan triviales que a lo mejor en ese momento tú no le das tanta importancia, pero la otra persona que en ese momento es tu pareja, para ella sí es muy importante, ¿no? Y yo creo que en ese sentido habría que también aprender este maravilloso arte de la negociación que a veces es tan complicado en las relaciones de pareja y entender qué parte de esas cosas tengo yo la absoluta y total libertad de hacer y qué parte en verdad es que le estoy afectando a la otra persona y que no estaría mal dejar de hacer, ¿no? Ha sido tema de varias consultas terapéuticas, esto donde las mujeres se quejan de que los hombres les están dando likes a las fotos de las chavas y le ponen, ay, qué guapa y que, ay, qué tal cosa, ¿no? Y ella le dice, oye, pero es que ¿en qué lugar me dejas? Y yo creo que sí hay que entender que a fin de cuentas en el ambiente público que es una red social lo que tú hagas claro que tiene que ver con una construcción social de la expectativa de que si tú estás casada con tal o casado con tal le debes y le mereces un respeto Así es ¿no? A que sea en una cosa excesiva donde entonces hay mujeres en verdad o sea, deja tú la contraseña los revisan frecuentemente les prohíben y le dicen vas a borrar y a poner a tal cosa no vas a hacer esto entonces hay que entender como hasta qué parte es para ti y qué parte es para mí y tenerlo presente y aparte también reconocer si esto es algo que no puedo controlar si esto es algo que me controla a mí mi amor es el perfecto momento acude a una asesoría psicológica que te pueda hacer entender y reconocer que tanto es tuyo que tanto es de la otra persona y cómo puedan vivir en paz porque la verdad es que eso es un infierno para las dos personas Es muy desgastante Roberta estar con ese dimi direte donde ok yo pienso yo lo vi es que yo creo y me empiezo a imaginar y sale la loca a la azotea y hace toda una historia y toda una novela y realmente cuando lo preguntas y lo palpas y lo pones sobre la mesa tú lo vistes qué tanto puede ser tan real pues resulta que nada es real todo es fantasía es que yo creí yo pensé y me imaginé ¿no? y lo que no nos estamos imaginando pero que también es real es que vamos a una pausa comercial ya volvemos Gracias por las preguntas que nos haces favor de enviar recuerda nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com y también nuestra página en Facebook sexoconroberta y nuestro canal en YouTube youtube.com diagonal roberta medina todos esos a tu disposición para recibir tus preguntas la primera de esta noche es de una mujer y dice si alguien es gay y se acuesta con mujeres que se visten de hombre es todavía gay a ver no nos dice si ese alguien que es gay es hombre o mujer pero la pregunta sería que son mujeres que se visten de hombres que si todavía es gay pues entonces yo me imagino que seguramente te refieres a que ese alguien sería una mujer y tu duda consiste en que si estas mujeres con las que se acuestan parecen hombres que si entonces eso hace que siga o no siendo gay vamos a partir de este de esta pues presunción o sea nosotros estamos asumiendo esto a ver finalmente si esto es así esa mujer ese alguien está con esta otra persona por ser mujer o porque se ve como hombre eso es lo que va a hacer la diferenciación de si es o no es gay y eso es algo que solamente ese alguien te puede decir ¿no? si ese alguien está con esa persona porque es mujer independientemente de que sabe que se viste de hombre pero lo que le gusta de esta otra persona es que es mujer ella es se asume como una mujer teniendo una relación con otra mujer si es gay si ella está con esta otra mujer porque siente que esa otra mujer como se viste y actúa de hombre es un hombre con vagina pues entonces podríamos pensar que no pero es que es una línea muy complicada o sea esta parte de la diversidad erótico afectiva es bien complicada cuando queremos juzgarla y denominarla de afuera o sea es algo que la persona tiene que decirte ¿cómo es esto? y aparte pues bueno nosotros estamos asumiendo que nos habla de una mujer ¿no? entonces eso hace también como más complicado todo esto así es de acuerdo a la pregunta que te están haciendo ajá considero yo que es ajá que son dos mujeres ¿no? entonces pues estamos hablando de una posible ajá que sea lesbiana pero finalmente o sea no queda muy claro ¿no? sí y sabes que a mí a mí que es lo que me me llama la atención y si lo digo bien sinceramente si es que esa pregunta está siendo como una manera de excusarte ¿no? a esta mujer que lo escribe de si eres o no eres gay no sé si me explico o sea a mí me suena que podría ser así como a ver yo soy mujer y mi pareja es una mujer pero como se viste de hombre entonces ya no soy gay ¿no? porque se ve como hombre bueno a veces esta es la justificación que queremos darnos o sea hay hombres que desean un hombre que desean ser penetrados pero que no se lo permiten porque eso ya sería para ellos demasiado se sentirían pues no sé homosexuales o alguna cosa y entonces buscan a los hombres transexuales que es hombres mujeres con pene ¿no? y entonces dicen ah no es que es una mujer con pene ¿por qué? porque a mí me hace esto sentirme que entonces a fin de cuentas yo me acosté con una mujer ¿no? muchas veces son trampas que nos hacemos en nuestra cabeza para no aceptar algo que nos guste como tal y esto lo hacemos porque pues bueno no sé desde chiquitos en otro momento vamos teniendo ideas que nos hacen que aceptarlo pueda llegar a ser no sé descarado de vergüenza enfermo no sé algo que no te gusta ¿no? pero que nada más es una justificación porque digo a fin de cuentas están con la otra persona porque es mujer aunque se vista de hombre y porque es hombre aunque se vea como mujer ¿no? pero aquí es el miedo ¿no? a la aceptación a lo que estoy viviendo a lo que estoy sintiendo pero también es el miedo ¿no? al rechazo a la sociedad a la familia y cómo lo van a ver las demás personas pero finalmente lo estás viviendo lo estás haciendo entonces nada más me estoy autoengañando yo mismo me estoy criando algo que yo sé conscientemente que no es verdad claro y eso sí yo te diría híjole hay más que un tema de orientación o de si eres o no eres gay yo te diría quizá trabajar un poco más en ti en reconocer tus propias decisiones gustos y elecciones y saberlas defender ante las personas porque hoy es un tema donde a lo mejor estás queriéndote engañar respecto a si estás siendo gay o no y a lo mejor mañana va a ser respecto no sé a tu trabajo a tu carrera a cuantas tantas cosas donde estés buscando más bien la aprobación encajar o no desencajar que realmente vivir tu esencia y de gusto un hombre nos pregunta o la sexóloga tengo una pregunta ¿a qué se debe que cuando mi esposa llega al segundo o tercer orgasmo dice que le arde mucho por dentro y que también le duele pero solo pasa cuando ella termina y todavía la sigo penetrando eso es normal bueno muy probablemente lo que esté sucediendo es que cuando ella ya está más excitada habría que ver primero si sigue lubricando ¿no? o sea el que haya tenido un segundo o un tercer orgasmo puede ser que también ya no esté tan lubricada y entonces si tú la sigues penetrando como ella ya está más sensible después del orgasmo nos quedamos más sensibles y si ya no está mojada pues entonces esté sintiendo la fricción más directamente en la piel y eso le esté lastimando ¿no? eso es una posibilidad dos no me queda claro si tú terminaste o no porque hay mujeres que también el semen puede irritarles y entonces con la penetración ya puede llegar a ser pues si esto irritable ¿no? que les arde y la otra puede ser porque es precisamente tú dices que le arde y le duele entonces estamos hablando de dos tipos de incomodidades y la otra que yo creo que puede llegar a ser es el punto G es una es un área diferente ¿no? entonces el punto G se hace como protuye es la palabra correcta o sea es se hace un poquito más hacia afuera con la excitación porque se llena de sangre pero hay personas que el estimularles este punto les resulta molesto a veces es que no sabemos diferenciar entre una sensación normal y el dolor y que cuando sentimos algo lo decimos luego luego como ah me duele ¿no? por la parte del dolor pero a veces si sucede que puede ser ardorosa la sensación vuelvo a lo mismo porque pueda no estar tan lubricada o que pueda estar muy inflamado ese punto G entonces yo lo que sugiero aquí definitivamente es una exploración ginecológica a profundidad para que se pueda identificar eso sin embargo en este caso en particular sí creo que va a ser importante que pueda ser cuando ella pueda llegar a estar en un grado de excitación para que puedan ver cuál es la estructura que pudiera estar cambiando en ella y lo primero que descartaría es que sea sin tu eyaculación porque a lo mejor el origen de todo esto es que tú ya eyaculaste y eso es lo que le arde ¿no? así es coincido en tu respuesta totalmente Roberta porque aquí hay que revisar varias cosas y lo más probable es que quede muy sensible una mujer nos pregunta ¿y qué pasa si nunca llegas al orgasmo? caray esto me parece una pregunta muy muy filosófica ¿qué pasa si nunca llegas al orgasmo Chelito? yo creo que aquí es una gran incógnita también es como trabajar a nivel de comunicación con tu pareja para lograrlo no creo que hasta el día de hoy no creo que exista una mujer que nunca haya tenido un orgasmo simplemente es aprender a conocer tu cuerpo tener la comunicación con tu pareja explorar juntos y ver de qué manera tú puedes lograr un orgasmo ¿qué pasa si nunca llegas al orgasmo? yo sigo pensando filosóficamente mira a veces pienso que lo que no conocemos nunca se extraña ¿no? pues si no lo conoces no lo extrañas o sea es como pues no sé yo no extrañé a la luna porque nunca he ido me gustaría ir a la luna pero no lo extraño ¿no? nunca lo he conocido entonces creo que a lo mejor en un estado de ignorancia y lo digo como tal o sea si tú ignoras el orgasmo si no lo tienes presente en tu mente y nunca llegas pues ya no o sea no va a pasar nada pero me parece que desde que lo estás preguntando te tomas el tiempo para buscar a una sexóloga en línea y mandarle la pregunta es porque entonces ya está siendo un tema para ti de preocupación de ansiedad de deseo de envidia ¿no? y entonces sí creo que la envidia corroe o sea y hablando de envidia desde esta parte de quiero lo que no tengo ¿no? entonces el perseguir el buscar algo que no puedo alcanzar que no puedo tener por supuesto que da frustración por supuesto que recordemos la frustración tiene que ver con enojo y tristeza entonces claro que hay enojo claro que hay tristeza claro que va a haber problema con tu pareja entonces creo que tanto por una como por otra la mejor respuesta que te puedo decir es deja la idea de un lado ¿no? o sea deja de buscarlo deja de perseguirlo deja de que de que ese sea el centro para ti de estar en la relación o sea es como quizá renuncia a la búsqueda esto puede sonar también muy filosófico ¿no? pero muchas veces cuando dejamos de buscar es cuando llega y no es porque llega es porque ya estaba ahí pero cuando dejé de estar con toda mi atención en la búsqueda descanso volteo y lo encuentro y esto te pasa cuando se te pierden las llaves de la casa cuando estás buscando desesperadamente el amor cuando estás buscando cómo ganar dinero ¿no? a veces estamos tan obsesionados en la búsqueda pensando 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 que cuando dejamos de hacerlo es como ah llega solito ¿no? sin esperarlo ¿no? y era como si ahí está ¿por qué no la había visto? pues porque no estabas o sea no estabas viendo estabas con tu loca de la azotea versión búsqueda incesante y obsesiva ¿no? regresamos después de esta pausa comercial pero antes recuerda que si precisamente este año sigues con la idea de buscar pareja pues entonces únete al grupo de solteros de sexo con Roberta en Facebook nos buscas simplemente tienes que ser en verdad soltera y soltero y solicitar ingresar a nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta estamos esperándote para que puedas platicar y convivir con otras personas que también tienen la intención de conocer más personas y ampliar sus círculos de amistad y quién sabe quizá encontrar el amor busca el grupo de solteros de sexo con Roberta regresamos platicando de las cosas curiosas que suceden en internet es una noticia de finales del mes pasado donde nos platican que la compañía Cam Soda Casa BR acaba de lanzar una aplicación la verdad es que yo me divierto mucho 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 y en verdad es que a veces paso muchas horas buscando aplicaciones como para ver qué cosas hacen y luego es como me encantan las aplicaciones será como una idea de mi carrera anterior pero esa parte donde la gente es tan creativa de inventar un programa para que haga cosas esa parte me parece divertida bueno pues entonces hay una compañía que lanzó esta aplicación para ver modelos reales casi al alcance de tu mano gracias a los Googles sabemos nosotros que los Googles o los Goggles son estos lentes de realidad virtual que lanzó Google al mercado donde puedes pues ver así como si ya fuera como total entonces básicamente se trata de una cámara web que te hará sentirte como si estuvieras a dos pasos de tus estrellas porno favoritas la idea de ellos es que los usuarios puedan aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica utilizando nuestras capacidades únicas para el placer como ves yo la verdad es que acabo de ir a este espectáculo que la verdad me divertí como enana que es este el show de tecnología más grande que hay en esta que se da dos veces al año que es el CES el Consumer Electronics Show y entonces eran varias empresas que trabajan precisamente en la realidad virtual te permitían estar en su stand ponerse los lentes y todo y es que es totalmente casi la realidad ¿no? por eso su nombre lo dice entonces imagínate esa parte de estar tú en un proyecto de realidad virtual con alguien más yo aquí lo interesante que digo es ¿cómo será? o sea es como ¿qué escenario pondrán? que estamos juntos en la cama entonces aquí está mi actor en este caso para mí está mi actor y entonces yo lo toco y el otro responde o sea la verdad es que se me da curiosidad creo que eso puede ser bastante porque hay juegos de realidad virtual donde entonces estás que no sé que en el campo de batalla ya haces todo pero sería interesante pensar ¿qué fue lo que se les ocurrió que pudiera suceder en una realidad virtual? porque o sea ¿qué? ¿cómo? o sea entonces tu monito de tu actor que escogiste en la realidad virtual va a responder como si estuviera teniendo relaciones contigo o nada más se trata de que yo pueda ver lo que están haciendo ¿no? como hay una infinidad de posibilidades detrás de eso pero imagínate ¿no? qué oso ¿no? porque es a través de un lente entonces todo lo que estás sintiendo obviamente lo vas a vivir lo vas a expresar y finalmente es óptico sí claro no 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 si por supuesto esto yo creo que es un juguete solo para pues ¿qué será? solo para solteros o personas que sus parejas se vayan o volvemos al tema de hoy que sus parejas no sean celosas porque te imaginas una celosa ahí que te vea que tú estás con tus lentes de acá no bueno eso creo que no va a funcionar para celosos pero no sé la verdad es que sí me da curiosidad como la sensación las sensaciones creo que lo podría resumir en esta frase poder vivir la posibilidad de que me generen sensaciones con algo que no existe ajá porque es algo irreal no existe simplemente es o sea la otra parte es de que yo me voy a dejar llevar voy a sentir voy a experimentar me voy a emocionar pero la realidad es otra no lo estoy tocando no lo estoy viendo solo es a través de un ojo óptico pero lo que sería más interesante aquí chelito es que la realidad virtual te envuelve o sea no es nada más como sentarte en una película que ya sabes que estás viendo como seguramente nos están viendo ahorita en dos dimensiones o sea quien nos están viendo nos están viendo pero es como a través de una pantalla plana la realidad virtual tiene la habilidad de meterte o sea es como quienes nos pudieran estar viendo podrían tener la sensación de estar sentados aquí en medio de las dos o a lo mejor arriba bueno ok sería así como algo como en el secud cuando vas al secud y que estás viendo las películas en dimensiones de repente y andas a las montañas ya estás esquiando entonces algo así imagínate algo así en la cama pero sí pero ahí estarías así como y ahora ahora que sigue oye nunca te ha pasado como en estas cuando estás en pantallas de dos dimensiones que estás viendo algo y que no alcanzas a ver en una orillita y que como que si te ha pasado como que te quieres asomar así imagínate que eso pudiera ser la posibilidad no sé esto suena divertido pero sobre todo lo más interesante al alcance del bolsillo porque bueno seguro que la realidad virtual y el porno virtual existía desde hace muchísimo tiempo pero pues ahora está totalmente al alcance del bolsillo quizá un buen regalo para este próximo 13 de febrero día de los solteros claro que también tenemos la posición de la semana la posición de la semana se llama el escondite y entonces esta posición es la de un novato un inexperto que deberá aprender muy rápido este novato colocará delicadamente a la mujer en la cama levantando con sus manos levantándola con sus manos por la cadera mientras que ella apoya su cabeza y sus hombros sobre la almohada los dedos de sus pies apenas alcanzarán la cama y entonces el hombre se pone de rodillas acercando firmemente la vagina a él entre las ventajas es que esta es una posición perfecta para lograr una rápida excitación ayudará a vivir de nuevo los recuerdos de juventud que pensabas que nunca volverían entre las recomendaciones es que entonces el hombre podrá cambiar de postura arrodillándose y dejar así a la mujer más a gusto esta es una posición donde por supuesto algo importante es toda esta construcción de la fantasía de la cual hemos hablado hay algo que por supuesto es la piel que está atenta a esas sensaciones pero tenemos recuerda el órgano más importante es el cerebro la mente y la capacidad que tú tengas para transportarte a ese lugar como cuando era la primera vez que entre ustedes se encontraban sus cuerpos o quién sabe habrá quien quiera remontarse la primera vez en la que se encontró con alguien más entonces juguemos a ir aprendiendo a desnudarse y a excitarse haciendo esta posición y esta fantasía ¿cómo ves? finalmente es atrevese ¿no Roberta? vivir tomar los riesgos y obviamente que nos van a llevar a conocernos y a tenernos esa gran confianza como pareja para esto también tenemos el lugar de la semana y el lugar de la semana es la casa de los suegros pues bueno es uno de los tantos lugares para anotar en la lista de pendientes resueltos y bueno para tener relaciones sexuales en la casa de tus suegros pudieras tomar en cuenta algunos de estos aspectos técnicos por ejemplo pues que las mujeres traten de usar faldas o vestidos holgados ¿no? así como y también porque no puedes ese día o en ese momento prescindir de panties no pasa nada porque entra un poquito más de airecito entre menos accesorios es mejor porque así no estorban ni se enredan ni hacen ruidos ¿no? esto es genial ¿ya sabes? como cuando estás haciendo así ya sabes ruido o la hebilla del cinto que está así ta 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 bueno ok no evita todo eso y bueno en dado caso de que no puedas vivir sin la ropa interior utilizar tanga o una ropa interior pequeña en el caso de los hombres usen calzado que sea fácil de quitar y poner para que sí puedan aprovechar el tiempo y sobre todo que si ya sabes los cachan es como que más rápido ¿no? si yo este esas botas que lo usan los hombres que son así como de cintas donde que bueno sin cintos porque bueno esto también lo hará más tardado y que puede hacer de sonar y claro que vuelvo a lo mismo esta es la idea como de hacer una travesura o sea ni siquiera es como el pensar tener todo ahora que no sé quien sabe las circunstancias pueden darte la oportunidad de incluso aprovechar esa otra cama que a lo mejor si lo piensas por un lado puede ser como no pero en otra parte puede ser divertido tenerlo en tu lista de travesuras realizadas en conjunto con tu pareja finalmente finalmente es correr el riesgo Roberta y llevar esa aventura y o sea nos lleva a otro paso más como como relación como pareja ¿tú ya tuviste esa aventura Chilito? claro que no todavía no pero la podemos experimentar este fin de semana muy bien mira Chilito se nota este fin de semana este sí Chilito vamos a dejarla de tarea como también tenemos la tarea de la semana y la tarea de la semana es vamos a conseguir una multitud de condones diferentes hay condones que están texturizados hay de los que son de sabores están los que tienen gel retardante gel que se calienta super mega delgaditos para que el hombre sienta super delgaditos que se calienta ¿no? o sea hay una infinidad la semana pasada te hablábamos de que había condones que imitaban o emulaban un tatuaje entonces vamos a darnos a la tarea hay unos super divertidos que no sirven para para proteger contra embarazo y para tampoco para las ITS pero que son divertidos que son los que brillan en la oscuridad ¿no? sí entonces bueno ahora que está tan de moda jugar con los lightsabers puedes hacer así tu jueguito tipo Star Wars ¿no? pero bueno la intención será participar juntos de todos este tipo de condones de irlos a comprar de ir a varias tiendas sex shops que puedan ser diferentes no olvides que bueno si vas a Love Boutique pidas tu descuento de sexo con Roberta y esa será la tarea el conseguir y eventualmente disfrutar de cada uno de estos condones y poder generar estas citas que tengan un tema en particular quizá la de hoy sea pues un poquito calientita ¿no? en otro momento de sabor y nos vamos a dedicar a darnos un festín de sabores oral pero hay tantos diferentes tipos de condones esa es tu tarea encontrar estos tipos de condones ¿cómo ves la tarea? muy buena Roberta y finalmente pareciera que no que no es algo importante pero si te das a la tarea de tocar las texturas de oler de saber cómo es cada uno de los sabores pues finalmente es algo diferente dentro de la relación ¿no? donde los dos están experimentando algo diferente Chelito muchas gracias por haber estado con nosotros el programa se nos ha ido mucho muy rápido siempre es un placer tenerte aquí en el estudio y bueno esperamos que regreses pronto aquí a Sexo con Roberta nuevamente Roberta muchas gracias por la invitación y bueno estamos también invitándote recuerda nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta búscanos en facebook como solteros de sexo con Roberta y te invitamos también a que nos llames al 681 19 93 el teléfono en el centro especializado en psicología y sexología integral donde por la cuesta de enero seguimos con nuestra promoción de 250 pesos psicoterapia individual también tenemos psicoterapia de pareja de familia y en temas de sexualidad llámanos al 681 19 93 no olvides que pronto estaremos de regreso en la invasora y también como cada mañana los jueves a las 11 15 de la mañana todos estos son lugares para estar en comunicación contigo en sexo con Roberta búscanos en facebook y todas las noches antes de dormir sintoniza una UTV para un poco de sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con Roberta psicóloga 1 20 son 40 40 0 40 20 21 Band 50 40 41 .